Bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de FPMAT Digital, continuamos en el módulo de microbiología clínica en la primera unidad didáctica de introducción al laboratorio de microbiología clínica, seguimos en el resultado aprendizaje 1 y la práctica de hoy va a versar sobre el manejo de la autoclave. Los objetivos didácticos que me he propuesto para para este vídeo son pues que conozcáis las partes y elementos del autoclave, que conozcáis cómo funciona el autoclave y que aprendáis a manejarlo respetando las medidas de seguridad. Por tanto comencemos con los vídeos prácticos. En el laboratorio de microbiología clínica es indispensable la esterilización del material con el que se trabaja. Uno de los métodos más utilizados para esterilizar es el autoclave. El autoclave es un recipiente metálico de presión de pared de gruesas que se cierra arméticamente a través del giro de su tapa, el cual posee una resistencia interna que calienta agua de manera controlada. Presenta a los lados dos llaves, una llave de drenaje o vaciado que sirve para evacuar el depósito de agua a través de una gomilla y una llave de vapor también denominada llave de presión o llave de purga, que mediante su apertura permite el escape de vapor de agua siempre bajo medidas de precaución. También existe en la parte posterior una válvula de seguridad que se abrirá espontáneamente cuando la presión interna del autoclave aumente de forma peligrosa. Externamente existen los siguientes mandos o controles. Un botón de encendido apagado, un manómetro que registra la presión generalmente en atmósferas o bares, un control de la temperatura interna en grados celsius, un temporizador en minutos y un botón de inicio parada. Con el autoclave apagado y abierto y la llave de drenaje cerrada añadimos agua destilada hasta tocar la rejilla metálica pero sin cubrirla por completo. Introducimos los cestillos con el material de vidrio a esterilizar o las bolsas de autoclave con los residuos biológicos que queremos esterilizar. Una vez introducidas, cerramos el autoclave. Si el autoclave tiene sistema de purga automático, comprobamos que la llave de vapor y la llave de drenaje están ambas cerradas, es decir, no giran en sentido horario. Si el autoclave presenta purga manual, dejamos abierta la llave de vapor hasta que saliera todo el aire de su interior y comience a salir vapor de agua. Entonces se cierra la llave de vapor y empieza a subir la presión interna. A continuación, encendemos el autoclave pulsando el botón de encendido. Como podemos ver, aparecen los diferentes programas que tiene el autoclave guardado. Vamos a editar el programa número 7. Para ello mantenemos pulsado el botón PRO de programa y a continuación ajustamos la temperatura a 121 grados Celsius. Después pulsamos el botón de temporizador para llevar el tiempo a 20 minutos. Una vez hemos configurado el programa, volvemos a dar al botón PRO y a continuación comenzamos el ciclo pulsando el botón START. Como podemos observar, aparecen 21 grados parpadeando, lo que indica la temperatura del agua que acabamos de añadir. Y comienza de manera automática el proceso de purga. El proceso de purga finaliza cuando nos acercamos aproximadamente a los 100 grados, donde todo el aire del interior del autoclave es sustituido por vapor de agua. En ese momento finaliza la purga y comienza el calentamiento del interior del autoclave hasta alcanzar los 121 grados que hemos configurado. En este momento, la resistencia comenzará a calentar el agua y empezará a subir la temperatura. Cuando la temperatura alcance los 100 grados, comenzará a subir la presión hasta alcanzar una atmósfera y 121 grados de temperatura. En este instante el autoclave comenzará a contabilizar los 20 minutos del programa. Existen, como podemos ver en esta tabla, diferentes programas que podemos configurar a diferentes tiempos y temperaturas para conseguir la misma capacidad de esterilización. Como veis, el programa más utilizado es el de 20 minutos a 121 grados, que se alcanza una atmósfera de presión. Pero si queremos un ciclo más corto de autoclave, podemos aumentar la temperatura con la que configuramos el autoclave y conseguiremos más presión en el interior con lo que conseguiremos el mismo poder de esterilización. Al alcanzar los 121 grados centígrados y una atmósfera de presión en el interior del autoclave, comienza el proceso de esterilización y la cuenta atrás de los 20 minutos configurados. Una vez finalizada la fase de esterilización, debemos esperar a que la presión del interior del autoclave baje a cero atmósferas. Una vez se haya enfriado por completo, podremos abrir el autoclave. Una vez haya transcurrido el tiempo programado, sonará la alarma para indicar que ha finalizado el ciclo. Es muy importante esperar a que la presión haya bajado a cero atmósferas para abrir el autoclave. Se retiran los cestillos y las bolsas de autoclave con ayuda de guantes térmicos, el material de vidrio se deja enfriar y los residuos biológicos se pueden desechar como residuos asimilables a urbanos. Una vez haya finalizado todo el proceso, apagamos el autoclave pulsando el botón de apagado. Bueno, una vez que hemos visto el funcionamiento del autoclave, vamos a trabajar ahora sobre el uso de los controles. Es un aspecto muy importante a la hora de programar un autoclave, el uso de controles. Generalmente se suelen utilizar controles físicos como pueden ser lectura de panales en el equipo o comprobar las gráficas de temperatura que te arroje el autoclave si lo tienes conectado a un sistema informático. Otro tipo de control muy utilizado son los químicos y el que más solemos utilizar en los laboratorios pequeños pues es esta cinta testigo que consiste en un papel impregnado que vida de color si alcanza la temperatura de esterilización. Es decir, se compran estas cintas, se pegan al material que queremos esterilizar y tras el proceso de esterilización comprobamos que efectivamente la esterilización ha sido correcta porque aparecen estas bandas. Es un procedimiento muy sencillo. También es cierto que existen muchos más indicadores químicos para autoclave y esterilizadores. Estos indicadores químicos vienen desarrollados en la norma ISO 11140 de 2014 y clasifica los indicadores químicos en seis tipos. Indicadores de proceso, que es el anterior, este sería un indicador del proceso, indicadores de uso específico, indicadores de una sola variable, multivariables, etc. No vamos a entrar en desarrollar cada uno de estos tipos de indicadores químicos. Pero sí quisiera comentaros que esta clasificación no es por nivel de importancia. Es decir, el tipo 1 no es mejor que el tipo 6 o el tipo 6 no es mejor que el tipo 1. Todos estos indicadores son indicadores válidos y con la máxima calidad a la hora de verificar las condiciones de esterilidad. Y el nombre y la clasificación simplemente indica las características del funcionamiento. Es decir, no se interpreta igual un multivariable que un indicador de una sola variable. Vamos con el último tipo de control que podemos utilizar para verificar que el autoclavado ha sido correcto, que son los controles biológicos. Y en estos me voy a parar un poquito más. Un control biológico son sistemas comercializados normalmente en forma de ampollas cerradas en cuyo interior hay esporas de la especie Bacillus esterotermophilus. Pues bien, se venden comercialmente estos tubitos. Dentro de estos tubitos vienen las ampollas, unas ampollas de cristal que al partirlas las esporas salen de la ampolla y entran en contacto con el medio de cultivo del tubo. De tal manera que con el uso de un control biológico siempre vamos a utilizar dos tubos. Un tubo que lo vamos a llamar test y un tubo que lo vamos a llamar control. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la característica que los va a diferenciar? Pues que el tubo test, lo que quiero testear es si funciona el autoclave. Por lo tanto, el tubo test tendré que meterlo en autoclave y tendrá que sufrir el proceso de esterilización. ¿De acuerdo? Pero el tubo control no. El tubo control no va a estar sometido a esterilización. ¿Vale? Esa es la gran diferencia a la hora de interpretarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Pues el tubo test lo metemos en autoclave, el tubo control no, pero después los dos a las 24-48 horas, tras un periodo de incubación en una estufa, se comprueban los resultados. ¿Vale? Entonces, en el tubo malva, en este tubo de aquí, en el tubo test, pues veremos que como ha habido esterilización adecuadamente, pues las esporas no han podido crecer porque han muerto por el autoclavado. Sin embargo, en el tubo control, las esporas, al romperse la ampolla y liberarse al medio, han conseguido crecer, proliferar, por lo que el tubo se ha acidificado. ¿Vale? Se produce un viraje al amarillo por acidificación del medio. ¿Vale? Entonces, podemos tener los siguientes casos. ¿Vale? Siempre vamos a partir de estos dos tubos, el tubo test y el tubo control. Los dos están de color malva porque todavía no he incubado ninguno. ¿De acuerdo? ¿Vale? El tubo test lo metemos en autoclave, el tubo control no. ¿Vale? Incubamos los dos test, perdón, incubamos los dos tubos y tras 24-48 horas de incubación, observamos que el tubo test sigue malva, por lo tanto no ha habido crecimiento de esporas y el control está amarillo, por lo que sí que ha habido crecimiento. ¿Por qué se ha habido crecimiento? Porque el tubo no se ha esterilizado y lo hemos incubado. ¿Vale? Lo he escrito más o menos por aquí, ¿no? Tras la incubación, en el tubo test no hubo crecimiento, ya que se autoclavó de manera eficaz, pero sí hubo crecimiento en el tubo control, ya que este no se sometió previamente a esterilización. ¿Vale? Y al incubarse hubo crecimiento. ¿Vale? ¿Qué hemos tenido en este caso? Pues aquí hemos visto que, por ejemplo, el tubo control que no se esterilizó, cuando se incubó hubo crecimiento. El tubo control parece que ha dado bien, lo esperado. ¿Pero qué ha pasado con el tubo test? Pues que ha habido crecimiento y si ha habido crecimiento quiere decir que la esterilización no ha acabado con las esporas. ¿De acuerdo? Ya hemos comentado que la esterilización por vapor húmedo, por calor húmedo, es una esterilización muy eficaz porque conseguimos que ese vapor penetre en la espora bacteriana y la destruya. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, tras la incubación de ambos tubos, se observa crecimiento en ambos casos. En el test, porque la esterilización no ha sido correcta, es decir, las esporas, al entrar en contacto con el medio de cultivo y estar vivas, pues han acidificado el medio. ¿Vale? Por lo tanto, el resultado sería inválido y todo el material que hubiéramos esterilizado en ese autoclavado no estaría estéril, no lo podríamos considerar estéril. ¿Vale? ¿Por qué hago un control físico, químico o biológico? Porque me quiero asegurar que lo que estoy esterilizando verdaderamente está estéril después de todo el procedimiento. ¿Vale? Si obtengo estos resultados, tendría que volver a autoclavar. ¿De acuerdo? ¿Y qué ha ocurrido en este último caso? Pues parece que el tubo test sí quedado correcto porque la esterilización parece que sí que ha sido buena. ¿Pero qué ha ocurrido con el tubo control? Que después de incubarlo, fijaos que no ha habido crecimiento. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar aquí? Pues que las esporas de este tubo, pues no estaban, no había esporas, las esporas estaban inactivas, las esporas no han crecido bien. Por lo tanto, no puedo asegurar que este test sigue malva por una buena esterilización. A lo mejor sigue malva porque no había esporas y yo pienso que sigue malva porque la esterilización ha sido buena, pero no ha sido buena. A lo mejor ha sido mala, pero como las esporas no han crecido, no se han desarrollado, no lo puedo saber. ¿Vale? Lo he escrito un poquito aquí también. En este caso, tras la incubación, no se puede asegurar que la esterilización haya sido eficaz, ya que en el tubo control sin esterilizar deberíamos haber observado crecimiento, siendo por tanto el resultado inválido. ¿Vale? Aquí debería de haber habido crecimiento y no lo ha habido. Por lo tanto, algo está pasando con las esporas que esterilicemos o no esterilicemos no crecen. ¿Vale? Pues muy bien. Hasta aquí el tema de los controles y vamos a hablar de las normas de seguridad a la hora de manejar el autoclave, aunque ya lo hemos visto un poquito en los vídeos prácticos. Pues bien, siempre hay que utilizar bases de enchufe con toma de tierra, evitando el uso de enchufes múltiples y si se usan, que tengan toma de tierra. Evitar ladrones, regletas... El autoclave, un enchufe entero para él, ¿vale? Para evitar riesgos. El autoclave es apto para material como vidrio, textil, líquidos no termolábiles y plástico no desechable. Si añadimos plástico desechable o líquidos que sean termolábiles, se van a degradar. No introducir metales que puedan oxidarse por el vapor de agua, ¿no? Tijeras, bisturíes, lancetas o productos inflamables, corrosivos o tóxicos. Pensar que cuando abrimos el autoclave se generan muchos vapores que los podríamos inhalar. Respetar los tiempos de autoclavado y secado según el programa necesario. No intentar acelerar el proceso de autoclavado de ninguna manera, dejar que el programa termine y respetar todos los tiempos, ¿vale? Y no abrir el equipo antes de que haya finalizado el ciclo de secado, ¿vale? Si el material sigue mojado y caliente, nos podemos quemar. Antes de abrir el autoclave, esto es muy importante, comprobar que la presión interior no es superior a la presión atmosférica y que ha transcurrido un tiempo suficiente para que la temperatura se haya reducido. Es decir, para yo abrir el autoclave, el manómetro tiene que indicar cero. Cero atmósfera, cero bares en las unidades en las que esté, pero tiene que indicar cero. ¿Quiere decir eso que la presión es cero? A ver, no, la presión es la presión atmosférica, pero el autoclave está a cero, con lo cual no hay una mayor presión añadida en el autoclave. Por lo tanto, está igualada la presión atmosférica con la presión del interior del autoclave y es seguro abrirlo, ¿vale? Usar guantes o manoplas de protección frente al riesgo térmico cuando vaya a meter y cuando vaya a sacar los cestillos del autoclave, pues siempre debe utilizar manoplas. Colocar el material extraído del autoclave en una zona donde esté señalizado el riesgo de contactos térmicos. Si he utilizado un programa muy caliente y cuando abro el autoclave y saco el material todavía está muy caliente, es bueno que haya una zona apartada del resto de material del laboratorio señalizada con riesgo térmico para que en esa zona se enfríe y así cuando lo vaya a coger, pues siempre comprobaré si está caliente o no está caliente, ¿vale? ¿Vale? Utilizar únicamente recipientes aptos para el calor programado, pues puede producirse la rotura de estos. Si no utilizamos un vidrio que sea termoresistente o material de plástico que sea termoresistente, se va a degradar, ¿vale? Y nada más, aquí os dejo la bibliografía que estoy utilizando para elaborar estos vídeos, las fuentes de imágenes que he utilizado para esta presentación y nada más, despedirme, espero que el vídeo haya sido de utilidad y que hayáis aprendido. Un saludo a todos.